Este es el segundo. Si les van a caer las colmenas a ustedes porque ya traen las semillas hechas ya. Ya. Es una ahí. Esta es la otra trampa que me llevó que estaba el mismo día que hubo el frito. Esta es la buena. Esta es la doble. Esto es el segundo. Si. Si se viene, pero es una acera ahí nomás. Una acera de aquí. Le puede bajar una vez a otras túneles. Ah, si, desde acera se le baja. Si, pero si bajar más túneles de aquí no? Si, bajar desde acera. Solo este acero, nomás tendríamos que bajar aquí nomás. Vos y a la hora que le sacan la miel a esa, no se deshace la tuna No Deja que no están malas las comunidades que me llevo ahí Pérenla No, chale mi querida 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 O chale mi querida kite Ja Mira te graba un poquito para que vean cómo andan las pinche churetas ahí, con las pijas de la mierda todas esas pinche amarras, que muero la mierda la mierda si en esta banda lo matan uno en dos, pegan una combina de esas